Por dientro estoy hecho una mierda Demasiado alcohol Demasiado alcohol ¿Qué me voy a hacer para el cabrón esto? Igual me empiezo con el escudillo, ¿no? Voy a pegar el escudillo, ¿no? Voy a hacerme una maramune, chaval Con dos huevos, ¿eh? Una maramune con dos cojones Aquí no falta de nada Nada por maramune ¿Qué es un nudes? Me mando un ejemplo Mira, Daniela, no ha salido espabilada, ¿eh? No ha salido espabilada, ¿eh? Menuda golfilla lista, ¿eh? Menuda golfilla lista, ¿verdad? Oye, la que hace mucho tiempo que no se va por aquí Es nuestra jefecita, ¿eh? La mi Daniel Jefecita hace mucho que no se pasa por aquí Y mi Meli Y mi Meli y mi Raquel ya no estuvieron ni ayer ni hoy Bueno, yo por qué lo hice directo, claro Hoy no están, ¿eh? La verdad es que yo tengo mucho trabajo a las pobres, ¿eh? Me las tienen esclavizadas, las criaturas No me enteré yo ¿Cómo golfilla nuestra sobrerilla? Y la queremos así Y la queremos así, ¿eh? A ver esto que me da ¿Esto cuánto robaba? Esto robaba menos en Wave, ¿no? Vale Bueno, pues vámonos Pues vámonos con el nocturno Meet, ¿eh? Con el maldito morenico in the mid lane A ver qué tal se nos da, ¿eh? A ver qué tal se nos da Vamos a probarlo con Marabune Una will con damage Pero también debería aguantar algo Porque si no este tío me va a petar Cada vez que me pille, ¿eh? Así que habrá que ver Vamos, así que habrá que ver ¿Qué tenemos in the jungle? Tenemos un kart Hostia, tenemos un kartus Vaya mierda Odio tener un kartus Eh, pero yo no lo voy a llorar Como me lloran a mí cuando juego Shibana En plan ¡Ay, no voy a gankea! Yo he fallado honesto por estar hablando, ¿eh? En plan ¡Ay, no voy a gankea! No, es un kartus Sé cómo funciona ese puto campeón Igual me tiró 15 minutos No me ha hecho ni un puto gankeón Que haya aparentemente una free kill ¿Por qué? ¿Por qué es un kartus? Y yo me callo a la puta boca Porque si entiendes el juego Entiendes cómo funcionan los campeones Que no hay nada que me caliente Más sobre mí Es que estás jugando Shibana Y que me están llorando ¡Ay, no me arquea! ¡Ay! ¡Ese cayó un led! Pues no entiende cómo funciona el puto campeón Es que el que dice eso Tú ya sabes que ese tío no sabe jugar Es matemático, ¿eh? No comprende nada del juego, ¿eh? ¿Qué pasa? Tengo que ir pegando eso para seguirlos Y le pillo al mejor que lo que he intentado Y le pillo al mejor porque... ¿Qué tiene? Va, es hasta nivel 6 No demasiado, ¿eh? Ahí Ahí Voy a poner el like Por si tengo que tradearme Que no lo creo Pero bueno Joder, ¿cómo dio el puto minion block? Acabo de perder ahí por el minion block, ¿eh? Vale, vaya, sí Vale, esto está aquí viable Hostia, oye Nah, pero es que el otro es una mierda llaveando Vale Eh, han empezado abajo, ¿verdad? Han empezado, no me he fijado Creo que han empezado abajo Debería O debería ser campeón Así que vamos a guardar aquí, ¿eh? Te voy a venir bastante mal aquí Te voy a venir bastante mal aquí Te voy a venir bastante mal, ¿eh? Yo tengo que intentar pusear esto Pero, ¿ves? Estas se me quedan Que yo no puedo limpiar las A.B.L., ¿eh? Esa es la gran putada, ¿eh? No, mira, se lo pusea, ¿eh? Hasta me echo una mano No estoy knight, ¿eh? Está muy bien Se vino arriba Pero me quité parte del daño con la W, creo Hostia Espérate Ya están cerradas, ¿eh? Vale ¿Ves? Yo ahí no he acabado haciendo nada Pero yo le acabo de dar la puta vida Ahí a mi jungla Porque se lleva el cangrejo y tal Esto está pendiente Es que el midlaner gana así las partidas Literalmente en la midlaner se ganan así O sea, simplemente afectando al game Es lo que gana la tuya, ¿eh? ¿Cómo sabía el timing? El que le va a retirar Obviamente el linea es más fuerte el Zed, ¿eh? Obviamente Obviamente Vamos ahí Joder No tengo nada de daño, tío Tengo la puta lágrima Lo pego una mierda Vale, pero tengo buen back aquí, ¿eh? Tengo buen back No, hombre No, hombre Bueno, mientras se lo pegue el Carthus también Ah, bueno Joder, te he dicho, ¿qué? Vale, ¿qué mitico me voy a hacer? Esto sí que es una buena pregunta Esto sí que es una buena pregunta ¡Me hago esto, eh! Déjate que me hago esto Con CDR Coño, pero ¿por qué no la compra? Le doy 80 veces Buah, he perdido un montón de tiempo Tío, ¿por qué no me la compra? Le estaba dando, ¿eh? Le estaba dando bien Le estaba dando aquí Y no me la compraba, tío Hostia, qué asco, pues Debería estar yo ahí Para pillar los casters ya Y no lo voy a pillar una mierda Vale, también estoy sacrificando Mucho early game Al empezar con esto, ¿eh? Pero esto se va a transformar En un maramone Te va a pegar como parastro borracho Sí, ya veremos ¿Lugar magos o no? No sé muy bien qué me voy a hacer No sé muy bien cómo Caray, es que sé qué pasa Si me hago glas canon y asesino Contra un Zed Voy a morir todas las veces Qué hoyo, ¿eh? Bueno, vamos igual de palmas Lo menos, está bien ¿Para meter alguna lágrima? No, es que tiene salto No, es que tiene salto Si no ha gastado el salto Va a pokearme o algo No puedes entrarle Eso me ha ido de puta madre Porque lo tira así Y ahora le puso súper bien Y ahí no puedo hacer nada Esto siempre Cada vez que me ha caído Y yo meta la W Bien como hemos hecho Esto se lo puso del tirón Vale, esa es Le gano la Prillo Lo meto bajo torre Y ahora puedo moverme Esto es lo que yo te voy a aprovechar Esta es la magia del Nocturne Antes se jugaba en Miss por esto Especialmente por esto Darme visión Darme visión lo mato Darme visión lo mato Darme visión, por favor Vamos, ¿eh? Ahí tenemos el C Lo vais a matar y todo Qué putos pros soy Vale, bien, bien Yo canto, coño Cuando hay Tienes compañeros que hacen cosas Se siente muy bien Voy a perder mucho tiempo ahí Pero necesito hacerme esto Ahora me va a tirar en la R Y yo no la tengo Tengo el exhaust, eso sí Está flipando, ¿eh? Cuidado Vale, no he perdido tanto, ¿eh? No he perdido tanto Y esto lo puse yo súper rápido ahora Esto lo que tiene Nocturne Que pusea muy bien Le quitaron, por ejemplo Que se lucese el CDR Y la pasiva Por eso la tengo tampoco Antes la tiraste todo el rato La pasiva Te curaste todo el rato Y encima puseaba mucho más rápido Pero aún sirve O sea Tío ¿Cuántas veces os he avisado? No es que os os haya avisado A veces Que lo he visto Desde aquí como bajaba Tres años Pero como coijones Os mata, tío Y veis si me toca la polla O sea, yo entiendo Que si es el típico Mire que no para de ramear Por mucho que pingues Tú haces más Si tú no estás teniendo proactividad Porque tal No puedo hacer con el compañero Este jugando ha sido rato Pero tío Habiendo dejado todo regalado Con la de esto Pusea que tienes freeback No entiendo como teniendo Literalmente un minuto entero Para saber lo que estaba pasando Coja si te quedes Tío, no lo entiendo Eso ya ha de ser gilipollas Espera, eh Y choque Y choque Entonces me llevo yo una kill Y vamos muy bien, eh De hecho no creo una asistencia Muy mejor Esto como se me queda Tiene mucho más él, ¿no? Sí, tiene más Entonces Entonces me interesa No pusear ahora Con tranquilidad Yo lo trae yo Pilaré la R Y me moveré, eh Yo soy cubo Debe de ser, viejo golfe Vale Ahora tiene un montón De CR en la W Yo aquí tengo que intentar Meter un trader A ver, aquí hay mucho bicho, eh Acá hay mucho bicho Yo pensé que me iba a dar a mí La esto Y quería que me pillara La tal speed, eh De hecho me moví Estoy para buscar No para dos ya Para buscar la Q, eh Tengo que haber cambiado por ahí Jeje Los calentamos un poquito, eh Eh, que quiere fiesta Que quiere fiesta mi niño, eh Eh, los calentamos, eh Que me da igual Los calentamos, niño Los calentamos viejo golfo, eh Encima lo que me voy curando y tal Vale Tengo priora de línea Pero es que fácil es jugar la línea, tío Cuando eres mejor que ellos Es que fácil es jugar una línea En la jungla sí que te pueden complicar Muchas más cosas Pero aquí no No, ahí no puedo Aquí no puedo entrar, eh No puedo entrar Puedo entrar porque me hacen un sandwich, eh Y tú eres un puto Kartus, cabrón No deberías de forzarme mucho Encima esa tía tiene un montón de kills, eh Estoy bien, eh No puede ser Ah, vale Me he matado al menos Tiene que estar un toque esa tía Le puedo hacer flash Q, creo ¿Qué reflejos tengo, chaval? Jeje, la W Lo sabía, eh Lo sabía Pero me está riendo ya Mira Mira cómo Mira cómo me salta Ya contaba con un boost Pero no se acordaba que yo con esto Me quito parte del boost, eh Además voy bastante tanque Bueno Bueno, viejito otra vez El viejito sacándosela, eh Le tiré exhaust Porque por alguna razón Pensé que no tenía Daba por hecho que no tenía flash Eh, ya Porque creo que se lo vi por ahí gastar antes O me pareció verselo Si era una M lo vi mal Se lo tiré a eso directamente Bueno, no se me escapa Se iba a poder coser las hostias Pero bueno Facilito Facilito Facilito, ¿verdad? Facilito, anciano Te gusta esa, eh Como no se va a qué es lo que pille la R Y esto Tengo ahora mismo dos líneas Ese tío no me puede luchar ahora, eh Ya no me puede luchar O sea, no tenga su mítico No me puede luchar Bueno, no debería, eh No debería, viejo golfo Si la Q le da más bicho aparte de a ti Y no te da directamente Pierde un montón de daño, eh Ahí va a que ir Vaya Después me muevo, eh Pero bueno, creo que debería Pero me parece que no va a ser Me parece que no va a ser, eh No parece que no va a ser Uy, lo reflejo Bargo, lo esperé, eh Si me pillo el attack speed Hago así Pum, pum, pum Venga, y te limpio Y siempre mantendo permapresur Si con un noctur Mantienes permapresur Tú ganas la partida Porque cualquier cosa que haya en lakes O algo Mira, es que yo pueda reaccionar Uy, me gacho Lo han pillado empanado Y se va aquí yo Entonces se va aquí yo Está bien Cuidado, eh Se me cuidan, eh Tengan cuidado ¿Puedo ir? No A ver, por poder Puedo, pero no lo voy a hacer Ya, ya lo he visto Cago en su puta madre, tío Cómo soy, Dios Cómo soy, Dios Dios, porque me siempre le toca A los putos cangrejos Faker, tío Pero lo había visto Oye, aquí hay un zombie Yo diría que me ha comprado Eso cuando sea Para empezar a cargarlo Vale, coño No tiene salto aún, eh O no debería No debería Espérate, lo pillo igual No debería Se muere, eh Qué un look y todo Tío, lo que digo Ese campeón está roto O sea, cuántas veces Cuántos saltos ha pegado Y ha pillado dos W Pero sé que la pillaba, eh Digo, lo mato antes Y que pillo otra vez la W No puede saltarme Tengo la W Y luego lo hace la de antes Cuidado, eh Cuidado Que tengo este item Ay, qué rabia me ha dado, tío Qué rabia Faltaba un segundo más Y que he pillado la W Y lo mataba yo Pues nada Ah, pues muy bien Me voy a quedar súper fuera de tempo Por esta salva Pero si este me ayuda a pillarla ¿Qué menos, eh? No me gusta ser descortés, eh No me gusta ser descortés, eh Por cierto Me pillo el exhaust Porque básicamente es counter de Zed, eh Un exhaust, el Zed O debería comer la polla siempre Si no es que igual es un poco más largo, eh Estoy baiteando Pero eso no ha gastado la W ¿Sabes que estaba mirando dos? Entre lo que gano con el exhaust y la W Lo esperamos todos, eh Esperamos todos, eh Bueno, ya viene el puto de cara de quitármelo todo Pues me iré abajo Me iré abajo, eh Joder, déjame comprarme esto Esto me da mucho daño Es que si te lo bueno es que te da mucho daño, eh Y con un machado así Igual puedo gastarlo bastante Es que no empezamos a cargar, eh Vale Pues no te creas, eh Estoy contra un Zed, pero Zed La mía come los huevos Debería empezar a hacerme esto Hostia, me he acordado por primera vez También el 9 Me he acordado por primera vez De pillar el bendito Blue, eh Hostia No estoy acostumbrado No estoy acostumbrado a ser tan listo, eh No estoy acostumbrado a esta increíble inteligencia Que me va a brotar de la nada Vamos, que lo matamos a todos, eh Si te tiro el W para adelante, mejor Dios, pero es eso la marca ¿Por qué no se me ha tirado? Estas cosas me queman las Paso bastante con Noctur, eh Eso que Suele pasar Aún así creo que llegaba y ya lo mataban ellos Tío, al tirar le ha ganado CDR Son las runas, eh Yo estoy teniendo que poner a Melee Me pido un CC ahí Estoy ganado Había mucha rabia, eh Me he calentado Por eso los ping Podría haber saltado al otro Pero ya era de jugársela mucho, eh Ahora no tengo R No tengo R porque tengo un retraso Pero bueno, ahora está bien, eh Bien estar Me da la sensación de que la botlane va súper fuerte Es la botlane, eh Bueno, en la midi y en la bot está el gapeo Porque la jungla si asa y la top va ganando la kill Ojalá que la kill es una kill, eh Ahora hay que tener cuidado con eso Que se nos puede complicar, ¿verdad? Voy a hacer esto porque tiene mucha sinergia con este ítem Y en cuanto me acabe esto vamos a por la bendita maramune Vamos a por la bendita maramune Es que le jodieron muchas cosas en línea A Noturn, le subieron exageradamente el gasto de la Q Porque en la jungla no lo vas a acusar Y es que hubo una época que se puso muy de moda A Noturn 1000 Entonces le hicieron Le subieron gasto a la Q para eso Y encima le jodieron un poco lo de la pasiva que se cura Pero bueno Si tú haces una... ¿Qué hace? Estaba baiteando Ese tío se ha tilteado Que el lado porque se ve demasiado mejor Hostia, no se abría, eh Al menos pillo la carga, eh ¡Ay, mi equipo! ¡Yo tenía un team! Yo tenía un equipo aquí, eh De conmigo Bueno, tenía el gol fuerte Vale, está bien, está bien Aproveché y me pillo un montón de carga Me he pillado tres cargas en un momento Ya me va de verga Me llevo una kill Ah, buenito, ok Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo de daño Ya que vamos a hacer casillos, eh ¿Qué va uno? Sí, pero fijaos Que con ese item y el exados O sea, la posibilidad de que me matase un C Era cero, eh O sea, no tenía forma de matarme No tenía forma de matarme Y encima, como yo puso más que él Porque cuando ha gastado la W Ya no se puede acercar Porque le puedo tradear Yo ahí pulfeo Y le he tenido toda la partida La prio Y siempre con el peligro de la R Solo se le mete mucha presión, eh Y ha visto que cualquier cosilla que había Siempre he llegado yo antes Y eso hace la diferencia también, eh Tío, de verdad La mitad es Cuando eres mejor que ellos Es una de las líneas más fáciles de cargar Bueno, mira que estoy jugando una antimeta, eh O sea, vale que en su día se juega así y tal Pero ya lo dejaron para que no fuese óptimo Jugarlo en mí Me lo cojo, eh Mi pasillo Mi pasillo, eh La bowling va muy bien Entre la bowling queda bien Y yo creo que ganamos, eh Y a ver, Carthus Pues una vez chola esto Pero va Con un nivel decente y tal También pegará, eh Carthus y esos campeones Siempre son los que más daño hacen en la partida Por una razón extraña Quizás la razón extraña Es que apriete R y le meta mil de daño a todos, ¿no? O sea, que será que a 5K ha apretado una tecla, pero Quizás sea, eh Quizás sea Vamos a jugar esto ¿Verdad viejo? No da igual que me pegue la R Es que ya me llevo más cargas Oh, me llevo más carguitas, eh Me llevo más carguitas, eh Ah, esta partida pinta bastante bien, eh Pinta bastante bien Oye, que no se equivoque Que yo no tengo smite, eh Que yo no sé el jungler, eh Lo parece, pero no lo soy, eh Tío, está cogiéndose la cantidad de farming, ¿no? El, el, el puto support Que ya se me está calentando las pelotas, eh Se lo he calentado de los, 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 los Mis sacrosantos huevos, eh Oye, ¿cómo lo veis? Yo creo que es muy jugable el Nocturne Mead, eh Sinceramente lo creo Sinceramente lo creo O sea, si jugó en su día Creo que se puede seguir jugando Los nerfeos que le he metido yo Te lo usan a la lagrimilla Y creo que se puede seguir usando, eh Pues, pues, pues Es que eso es además Mete una acuación a lo largo Y un golpe con la pasión al medio Y prácticamente limpias toda la wave Y eso que Al ser, este Un asesino muy OP en fase de líneas Que es un bully Me prefería hacer tanque Y luego ya Ya llegará el daño Cuando tenga que hacer daño Y me ha salido bien la jugada Pero Tío, cuando te toca así Con un Mileren más tranquilo Más de farm y tal Que pueda esto Te pillas un Un item de daño Y ya os digo, eh Si te pillas un Te veo una elaboración Y es que puse hasta un básico Fíjate Y eso que no tengo AD No tengo nada de AD Es como una Una mierda de esas Una mierda de esas Y llego, eh Y cuando tenga ese item Voy a tener daño De golpe Va a parecer que pego un huevo Porque es que Tiene mucha silencia Con este item Es que claro Lo que lo digo He jugado una will save Con la cual he podido tener Permaprio Y esta donde tengo que estar Y mata igual No me lo quites, eh Tío, si no tienes Ese item de jugo No lo que cuesta Hacerte las cosas estas, eh De la del enemigo Me dice, va tan que a más Esa polla, eh No es que pegue poco Tampoco Es que Lo hace una niña Recordad que Es que a más, eh Este debería estar Tendría que estar Parar de cogerme El faro todo el rato, tío De verdad Me he tirado hasta los huevos, eh Es un puto supo ¿Cuánto me queda? Hostia, me queda nada, eh Me queda nada para pillar Mi power spike Este será mi power spike ¿Y lo que me voy a hacer? Escúchenme Tú, escúchame ¿Y lo que me voy a hacer? ¿Y lo que me voy a hacer? Me voy a hacer una manamun, eh Grande como pollito de yeti, eh ¿Dónde está? Aquí, eh Esta va a ser una manamune Que es baratilla Es un item bastante barato Me lo podría haber hecho De segundo item, eh Ya lo tendría cargado Pero es demasiado importante Esto con el corazón de acero Esta tengo que me preocupado Como la dejamos que se vaya disparando Va a acabar siendo un problema Así que vamos a castigarle Con nuestra R Pero ahora están jugando Ellos muy safe, eh Es raro que jueguen Con tanta cabeza Antes se calientan más, eh Ah, visionando Ah, claro Claro Claro, mi niña Es como digo Pego bastante, eh Pego bastante La hostia de esta De esto Le he metido 322 en uno De los básicos Extra, eh O sea, con esto Le he metido 500 y pico ya Me la bajo Y me lo bajo bien Me la bajo bien Vale Y me la bajo bien, eh 200 de oro Dármelos Dármelos a mi A mi panda de golfos, eh Se van a emocionar A matarle en algún momento Porque puede, eh O no Es que me necesito 200 Oh, lo pillo aquí, eh Ahí Que la van a liar, creo yo No tiene RK Eso sí, eh Es que No tiene Muchos mentiros No tiene mucho sentido, eh Pero obvio Os lo he dicho Y es que lo está liando Mientras tanto Se hacen esto O sea que De verdad yo Venía aquí De principio Estaba viendo Que se lo estaban haciendo A ver si podíamos Hacer ahí la épica, eh Vale, ya tengo esto Solo necesito hacer tiempo Para tener esto, eh Ahora sí Ya eres cortado de medas Sí, por la cara, eh Un solo ítem Que es tanque Que me da 500 de vida Como muchos ítems de tanque 500 de vida Y me está dando ya Siendo dos ítems, eh Siendo dos ítems Me está dando 62 de AD Que ya es mucho Y 56 efectos de impacto, eh Con el attack speed Que pillo con la runa de De letal tempo Ya es muchísimo daño, eh Me ha mezclado con esto Que es cara con vida Ya verán, eh Oh, ya verán Ya no lo que meta ahora Y lo que da en qué hora Tío, este tío no para de robarme, eh Me tío hasta la polla Ok, se fue Y esa tía va tanque, eh Esa tía lleva un puto jackson, eh Esa tía lleva un puto jackson Que es el mejor ítem de tanques que hay Se va a bajar facilito, eh Y a nosotros no Que es lo importante Bajarlo sin que te bajen a ti, eh Esa es la clave del éxito, golfos ¿Qué hago para subir de lo? Matalo y que no te maten, sobrino La auténtica clave Que te dejen de macro y de mierda Si tú mate y no te matan O sea, hará mucha partida Coquillo, güey Hostia Minito blue, eh Minito blue, que es de papá Dame, dame A ustedes rogar Está aquí un viejo Le puedo saltar, eh No se calentarán, ¿verdad? Oh, no se calentarán, ¿verdad? No lo hago de una mierda Porque literalmente Estoy haciendo el payaso, eh Y me están todo el rato Agujiendo la línea de mí Creo que no es que yo Debería irme a una side ¿Eh? ¿Qué salto de mierda? Ah, claro Buen boost Déleme, tío Buen boost O sea, que para que Al estar cerca Porque estaba abajo Vi que se le cargó el item En toda la primera vez Entro con el item Si no me equivoco Por eso un trallazo, eh Un trallazo, eh Vale Y ahí vino el viejo El viejo ostión, eh ¿Está por aquí esta golfa o qué? No sé dónde se ha metido Igual se ha metido A ver, joder, su red O sea, va a quedar Puede ser, eh Puede entrarse a su red No tengo de red nada, ¿sabes? Eh, me gustaría Acabar en el manamune, la verdad ¿Está en el manamune, eh? Viejo golfa Usted lo tiene en el manamune, viejo golfa Cuidado ahí Uy, como soy yo Munda, eh Vale, güey, Tony Puede entrar, ¿sí? Déjame hacerme el blue Eh, el red Que diga Vale Y ahora sí, eh Vamos a ir a poner esto 2.000, 2.000 No te necesito ¿Eh? Esto ahora con este item Lo hago muy bien Bastante Acaban ya Tengo R, eh No, es que entonces pierdo el red, ya Ah, eso es un oversteen de libro Es un puto oversteen de libro Ya Ya, bueno Lo bueno es que, a ver Puedes hacer esto oversteen Cuando no hay varón y nada Cuando hay varón y eso Hacer esto es horrible Porque ahora en este back Que es obligatorio Tú no puedes luchar nada Te vienes y te rusan un esto Y te hacen el combat Esos son de los buenos, eh De los ya de High Diamond y tal Se suele hacer eso Entonces Esto, aunque tú sales una que Ah, no Tira muchas veces la partida O sea, en el momento En el que tenéis Lo que queréis Había que hacer rápido Para estar bien compradicos Y preparados para Para estar antes En el objetivo Cuanto menos cuando ellos Así nos lo regalas, eh Espera, eh Ok, se fue, ¿verdad? Vale Vale Y ahora sí acabamos, eh Pero me quiero hacer el malagune, tío Como aún no me llega Como aún no me llega, eh Cuidado Oye, está guapa esta build Va a ser midlane, tío La verdad es bastante pesada Bastante pesada A lo mejor no tienes un impacto Súper bestia En early game Porque, pues bueno Lo que tiene, ¿no? Porque lo que tiene Pero está bien Vamos a dejar Como se ven Los stacks ¡Ah! Es terrible La sensación Es terrible Es terrible Ah, quería ver Como me quedaron No, pero me miran Un montón de AD Y de un montón de AD Estoy intentando Un puñado de Entre todo AD De locos que me da esto Y la AD De locos que me da La ira titánica A lo mejor me iba a pillar Literal, eh Full Willy Cuando tuviese cargado eso Con la AD Que me iba a dar La ira titánica Igual solo con eso De hoy te han pillado Algo así como 180 AD 170 para los efectos De impacto De cada uno Dios Si vas doble efecto de impacto Con el attack speed De la W Y de la esto Estaría bien, eh Ya lo digo Que pegaría guay Y después Un estera Que no es que le aguarda Y es un puto dios, eh Y te va a ser un puto dios, eh Hostia Aunque fue así, eh Oye, está guapo Os lo he dicho, eh Es muy usable en mid Ya veis la presión Que he mantenido en el mapa Además, ¿sabes qué? Para que estar siempre en mid La basculación con una R Es muy rápida, tío Entonces, no dejas jugar No dejas jugar la partida, eh Tiene buen push Bueno, está bien, tío De verdad, me gusta bastante El viejo noctur Así que nada, golfo Espero que os haya gustado La partidica Un beso enorme Y se me cuidan Venga, cuídense, cuídense Y se me cuidan Y se me cuidan